Hasta que renuncie los errores a los presos del mismo estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues así, como representantes y autoridades del pueblo, de los pueblos de diferentes territorios de Isimuleu, estamos ahora perfilándonos en la sexta avenida para tomar algunos puntos estratégicos. ¡Suscríbete al canal! 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 También vienen caminos caminando, también en otra división, pues también ellos exigiendo la revestida de los corruptos, porque ellos nos han tocado daños. Ellos me estoy diciendo, ellos ya saben que son corruptos y están en el poder, por eso estamos exigiendo que se vayan. Ellos no hacen su renuncio porque ellos hacen que se vayan, por eso en los últimos pensamos que se vayan, quieren corruptos, quieren corruptos. ¡Vamos a nero! ¡Vamos a nero! ¡Vamos a nero! ¡Vamos a nero! ¡Vamos a nero que nos escuche! ¡Vamos a nero que nos enrique!